El padre le dejó todo ahí, él era, no sabía cómo se llamaba, estaba Sofovic, él listo. Bueno, lamentablemente tenemos que ver esta triste noticia, murió la periodista enorme, periodista Magdalena Ruiz Iñazú, una mujer muy, 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 muy valiosa para la comunicación en Argentina, una pionera en radio, una de las primeras mujeres con directoras de radio, en comunicación, y que... Los idiomas lo muestran, es joven. ...el programa en Radio Mitre, una mujer que trabajó hasta el último día con muchísima interés, todavía no tenemos información, está confirmado, pero no tenemos la información de las causas, tenemos entendido, Ceci, que, bueno, todavía no se ha comunicado, con lo cual pueden decir que fue algo del momento. Sí, la verdad que estamos confirmando esta noticia... ...porque le están siete años, eh... Este fue el novedere de yo, te hace ver de joven cuando tenía quince años. ...almenos de verla, para ver de quién hablan de estas idiotas, que no saben hacer las cosas. Estas voces que te acompañan, eh... y que te cuentan también las noticias de una corte... ...la jagonas... ...incompletos. ...seguir acompañando y desarrollando lo turístico, lo gastronómico y el potencial ambiental que tiene este lugar. La provincia de Buenos Aires tiene esa mirada de... Mirá, es provinciana. Mirá, es provincia de Buenos Aires, ¿no? Una noticia, te viste, una noticia que impacta la muerte de Patalina Ruiz, que tenía 87 años, se acaba de conocer su muerte, obviamente, con una historia como periodista, traductora, ni hablar... Hablaba de cine, eh... ...pero además, muy vinculada a su imagen, y así quedará en la historia... ...en vez de hacer ver es idiota, que... ...se deberían...se deberían tomar a ella. ...y fue parte fundamental de los derechos humanos, eh... ...así se la va a recordar por siempre, también en la historia de la Argentina. Obviamente, su extensa trayectoria como periodista, como escritora... ...recibió una innumerable cantidad de premios y... ...prácticamente la mañana... ...de la mañana... ...de la mañana, ella era la dueña del espacio, que se transformó después... ...en un clásico, que lo fue durante muchos años, hasta que... ...hasta que decidió descansar, hasta que decidió que el horario... ...era muy duro, ella misma lo dijo, y se dedicó a otras cuestiones. Pero bueno, aquí está el recuerdo... ...para que se acaba de conocer su madre. Ya vamos a hablar de las elecciones en Italia. Comenzaron a llegar los sobres... ...para que los italianos que vivan en nuestro país, en la Argentina... ...puedan votar por correos. Se presentan seis listas... ...de elecciones para los italianos y para cenadores... ...entonces todos los que han de oscilio en la mesa... ...una de esas listas, movimiento asociativo italianos en el exterior. Me quiero presentar yo. Cada votante elige, está en un padrón... ...de esa madre, cada votante... ...percibe en su casa... ...un sobre... ...con respuestas a cuestas de pagas... ...abre ese sobre... ...que tiene que ver con la elección de diputados... ...quiere ir a Italia... ...para portársela bien. Quiero ir yo como diputado de Italia. Todo pago... ...10 mil euros al mes... ...todo pago... ...y... ...un departamento de 400 metros cuadrados... ...cerca de Montecitorio... ...tengo... ...portar bolsas... ...tengo servidumbre... ...sabes como viven... ...como marqueses los políticos en Italia... ...con el dinero público... ...sobre la tarifa de boletas... ...las dos boletas... ...en un solo blanco... ...se agrega... ...el recorte de la solicitud... ...y todo eso... ...lo manda a cualquier... ...va a cualquier... ...subsa de copia... ...lo con el uso de boletas... ...cuando uno... ...le pide a los italianos... ...los partidos italianos... ...que se explican... ...los italianos en el exterior... ...le dicen que sí... ...que no hacen absolutamente nada... ...a motivo por el cual... ...tenemos que tener más fuerza... ...en el parlamento... ...los representantes... ...de la comunidad italiana... ...en el exterior... ...que internacional... ...sabes que te dan... ...coche azul... ...le llaman... ...con chofer... ...yo que no manejo... ...iría en el coche azul... ...una agrupación de acá... ...porque... ...el departamento... ...quien me lo limpia a menos... ...en el sol... ...vierne... ...hasta ese momento... ...un calor... ...tendría todo... ...todo acomodado... ...todo... ...todo pagado... ...ah... ...podría ir hasta... ...vivir en el Sheraton... ...como diputado... ...o no se impacta... ...sobre el final de... ...el noticiero... ...sabes... ...ahí está... ...la imagen parece... ...el maña maña... ...no... ...uno siempre critica... ...no... ...y después que te encontraste... ...en el lugar de Giulio Andreotti... ...¿qué haces? ...el te decía hace un ratito... ...va a la editorial... ...todo... ...todo en donación... ...y en dios... ...y en dios... ...y en la acción... ...el incursador de los derechos humanos... ...reviste amenazas... ...fue... ...clave... ...para la colade... ...bueno por supuesto... ...en todas las secciones... ...el breve... ...vamos a estar hablando... ...de ella... ...chame... ...en todo su papi... ¡Suscríbete! 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 ¿Se cortó la línea porque le murió hablando o qué? ¡Suscríbete! 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 es porque está encima cuando baja que le grita la sede de tu madre que te recontraré al autista sopera la empresa a la policía como llamar a la respuesta a la policía es decir habrá